Las mujeres pertenecientes al Sindicato de AUSESAR, la Central Unitaria de Trabajadores y demás sindicatos organizaron una manifestación con motivo del Día de la Mujer el domingo 8 de marzo. El objetivo es seguir visibilizando la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por seguir una igualdad real y por mantener los derechos conseguidos. Hoy salimos a marchar las mujeres del Departamento del Cesar porque queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto es el día 8 de marzo. Hay huelga mundial de mujeres en protesta por todo lo que estamos viviendo. Las mujeres en todo el mundo. La violencia política, la violencia económica, la violencia social. Se nos están asesinando a las mujeres, a las líderes sociales. Exigimos de este gobierno que lo que con respecto a las leyes y a la normatividad se cumpla y que se vuelva esto en todo el mundo el derecho de la mujer que sea de cada una de nosotras. La marcha inició desde el Cesar hasta la Glorieta de la María Muleta. Finalmente en el Auditorio del Cesar se realizó un conversatorio.